Sensibilizar a la sociedad es el gran reto de México para lograr la inclusión de las personas con discapacidad en los centros educativos, en el ámbito laboral y en sus comunidades. Considero Mercedes Juan López, directora del Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad. Para avanzar en este tema, en 250 escuelas del país admitirán a niños con discapacidad como parte de un programa piloto del nuevo modelo educativo, cuyo fin es facilitar su integración a la sociedad, anunció la directora de Conadis. Para que realmente se logre no solo que se integren y que entren a la escuela los niños que tengan alguna discapacidad, que se integren con los demás niños, sino que no solo que entren, sino que permanezcan en la escuela y que cuando salgan de la escuela salgan con los conocimientos que se requieren. Ese es el gran reto del modelo educativo. En el segundo encuentro nacional de instituciones en materia de discapacidad, la directora de Conadis le pidió al mandatario estatal Aristóteles Sandoval Díaz que defienda de los recortes los fondos federales para la accesibilidad universal de transporte público. Sandoval Díaz asumió el compromiso de gestionar que al menos se mantengan en 2018 los 447 millones de pesos asignados este año para todos los estados. Para la accesibilidad necesitamos todos tener conciencia y estar sensibles al tema de discapacidad, porque como también se dijo aquí, pues tarde que temprano todos vamos a tener alguna discapacidad en la vida. Recuerden que el envejecimiento de la población de México nos está llevando a tener más adultos mayores cada vez, así está esa transición demográfica y al tener más adultos mayores, pues también vamos a tener con el tiempo más posibilidades de tener discapacidades. El especialista en proyectos del Consejo Estatal para la Atención e Inclusión de las Personas con Discapacidad, Pausto Esparza, señaló que Guadalajara paulatinamente ha favorecido el diseño universal en sus espacios públicos. Poco a poco hemos ido cambiando, si se dan cuenta, pues tenemos en el centro de ciudad muchas esquinas ya que cumplen totalmente con todo el diseño universal, ya no solamente con la típica rampa que años anteriores estaban manejando, sino hoy por hoy ya son esquinas incluyentes, esquinas para todo tipo de personas. Hoy por hoy no se está buscando que la accesibilidad solamente sea para personas con discapacidad, sino que sea para todo tipo de personas. Pausto Esparza indicó que a esta infraestructura se suman las ciclovías, las cuales son un apoyo para la movilidad de las personas en sillas de ruedas, no solo de los ciclistas. Con imágenes de Gibran Albin, Señal Informativa, Georgina García Solís. Muchas felicidades.